Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, lo mejor de todo, despertar. Un hombre que no se alimenta de sus sueños, enveja de pronto. Todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño. Somos el mismo material que se teje en los sueños. Nuestra pequeña vida está rodeada de sueños. Yo he vivido porque he soñado mucho. Los sueños son el espíritu de la realidad con las formas de la mentira. Cada cosa a mí no se me lleva, pero no todos pueden verla. Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrar la belleza. Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza, debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla. Aunque le arranques los pétalos, no quitarás su belleza a la flor.